Yo también tengo hijos de distintas edades, y es muy difícil hablar con el de 20 y pico que hablar con el más chico. Y sobre todo de música, porque el más grande le empezará a discutir cosas que cuando era más chico le decía, papá sos mi héroe, y a lo mejor ahora le discute de música. ¿Escuchan la misma música o no? Entienden que hay grandes diferencias. No, 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 no. Me y mi esposa, Barbara, y, you know, the good kids. I mean, the only thing you tell them, you just go, do whatever you want, work hard, and stay out of jail. Don't go to jail. It's not good. That gets in the way of, like, ruling the world. You don't want to do that. So, but no, they're all great kids, and then, you know, but no, I love them. So, you know, me y mi esposa, we're truly blessed, man. Dice que son unos chicos grandiosos, que cada uno tiene su propia vida, y que simplemente le interesa que hagan el bien y que se mantengan fuera de la cárcel, lo cual es importante, pero no, que en general son chicos grandiosos. Gracias.